Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Kecto y continuamos con el curso de programación de Java básico. En la clase anterior vimos lo que vendría a ser el esquema de un programa en Java, hablamos sobre el tipo de datos, sobre las variables y sobre la entrada y salida de consola. En la última parte nos faltó ver lo que sería la entrada de datos, porque la salida que vendría a ser con la instrucción System Outprint LN, esa sí la vimos, está en el proyecto que hicimos de Hola Mundo, como pueden ver acá está, entonces nos permite imprimir el resultado en la pantalla. Pero lo que no vimos fue cómo capturar un dato en la pantalla. Entonces para esta sesión vamos a trabajar con lo que sería entrada de datos a consola utilizando la clase Scanner. La clase Scanner tiene un método llamado Next que nos permite ¿qué cosa? Nos permite guardar un dato dentro de una variable y posteriormente hacer que esos datos puedan ser trabajados y después impresos utilizando lo que vendría a ser la instrucción System Outprint LN. Entonces para este ejemplo vamos a crear una nueva clase, un nuevo proyecto. Vamos a ver, venimos a nuevo y automáticamente acuérdense deben guardar, vamos a poner guardar, guardar como, acuérdense que tenemos una carpeta que se llama curso Java, entonces en esa carpeta vamos a poner entrada datos, entrada datos, así, ¿listo? y debemos escoger la extensión java, guardar, listo, entonces vamos a escribir lo que vendría a ser nuestra clase, en este caso se llamaría un public class, public class, public class, nuestro programita se va a llamar entrada datos, igual como le guardamos, ahí esta, abrimos llaves, le colocamos nuestro método main, paréntesis, ahí esta, en esta parte acuérdense que hay un arreglo del tipo string, este sería un string, que sería así, y acá van las palabras argumentos, o puede ser ar, como vimos en la clase pasada, puede ser argumentos, o simplemente ar, así, vamos a dejarlo así, como ar, listo, ok, estamos ahí, ok, entonces, tenemos nuestra estructura de nuestra, de nuestro programita, en este caso se llamaría entrada datos, vamos a darle en guardar, ahí esta, listo, entonces, para este ejemplo, supongamos que nos están pidiendo incorporar dos números, el programa nos pide que nosotros como usuarios incorporemos dos números, y que posteriormente se va a realizar la suma de ellos, y se va a imprimir en pantalla, en este caso la consola, pues entonces, tenemos que capturar los datos, mediante dos variables, se puede decir, vamos a usar tres variables de tipo entero, digamos, la primera sería para el resultado, número result, la otra sería la variable del número 1, y la variable del número 2, tenemos nuestras tres variables, ahora, para poder hacer la pregunta, debemos imprimir en pantalla la pregunta, utilizando la instrucción de system.o, vamos a colocar, system.o, .println, abro paréntesis, cierro paréntesis, termino la instrucción con punto y coma, y dentro del paréntesis voy a colocar la premisa, en este caso, voy a decir, ingrese, número, vamos a ponerle acá, agarra más tiempo, número, ahí esta, ingrese el número, vamos a ponerle el número A, por así, y listo, de este modo estamos pidiendo que ingrese un número, ahora, aquí viene, vamos a ponerle la variable número 1, igual, aquí viene el detalle, acá tenemos que capturar un dato, en esta palabra tenemos que ingresar un dato dentro de la variable número 1, entonces para hacer eso debemos llamar a la clase Scanner, a la clase Scanner, y para llamar a la clase Scanner debemos importarla, en primera instancia, y como se importa, en la primera línea de nuestro código, vamos a colocar, import import java.util, o ut, quieren decirlo así, y Scanner, de este modo ya estoy llamando, llamando a mi clase Scanner, ahora debo, lo que tengo que hacer es instanciar a mi variable, perdón, a mi clase Scanner, y crear, y crear, y crear, bueno, y crear una pequeña, o se puede decir, una conversión de variable, o crear una variable más extra, la cual me va a contener los datos capturados, van a ver cómo funcionar, entonces para instanciarlo solo debo colocar Scanner, el nombre que quiero que tenga esa clase, vamos a ponerle captura, ahí, captura, va a ser igual, a new, ok, new Scanner, y aquí dentro viene, tomando System.in, que ya vendría a recolectar, o, todo lo que se ingresa dentro de lo que vendría a ser la clase Captura, ahora, Captura tiene, eh, mejor dicho, Scanner tiene, ya, tiene un método llamado Next, ahora, ese método si lo coloco así, simple y llanamente, si coloco Next, así, para este caso no me sirve, ¿no? porque, porque en este caso yo estoy trabajando con variables enteras, del tipo entero, o integer, ¿no? si fuera del tipo String, entonces acá, si me aceptaría, pero para este ejercicio, como estoy trabajando con un dato entero, debo colocar aquí, debo especificar que es del tipo entero, de este modo, entonces, de este modo, lo que está haciendo, esta, lo que está haciendo este código es, que al pedirme acá, que ingrese un número, dentro, de la variable NUM, la clase Scanner, en este caso lleva el nombre ya de Captura, porque ya está instanciada como Captura, va a recolectar todo lo que escribamos, en el teclado, en este caso, en este caso, solamente sería un número, ¿no? de este modo, de este modo, ya estoy haciendo la entrada de datos por console, ¿sí? listo, entonces me faltaría que ingrese, a ver, vamos a ver, que ingrese el otro número, vamos a copiar y pegar esto para no estar demorándonos mucho, ahí está, esto ya no lo volvemos a poner, porque ya está instanciada, distanciada, entonces, si lo colocamos así, nos vendría un error a la hora de compilar, y aquí sería número 2, allí está, entonces lo que yo quiero es que, después de ingresar esos datos, me muestre el resultado, entonces está la variable Result, y solamente sumaríamos 1 más NUM, ahí está, y para finalizar, así haríamos nuevamente un System para hacer una impresión pantalla, o una impresión consola, y colocaríamos acá el resultado es vamos a ponerle la suma es suma es igual, espacio y concatenamos con la variable resumo para que se muestre guardamos y de este modo estamos terminando ya en si este pequeño proyecto como pueden ver acá estamos capturando los datos, aquí estamos haciendo las operaciones en esta parte para que quede claro aquí vamos a ponerla que creamos las variables a utilizar aquí en esta línea hacemos la imprimimos 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 ahí está imprimimos una frase para hacer ingresos el dato 1 del dato 1 puede ser sí, ahí está bien ahora aquí instanciamos la clase scanner y la renomar ahí lo hace aquí lo que hacemos es instanciar la clase scanner y aquí lo que hace es capturar o captura el dato de la consola consola usando el teclado y bueno acá ya viene que es lo mismo y acá al final realizamos la operación matemática ahí está y acá impresión del resultado vamos a guardar ya lo que están viendo en verde lo que están viendo en verde acá vendría a ser un comentario lo cual no va a salir cuando ejecutamos el proyecto así que esto es solamente para que sepan que hace cada parte lo que estamos haciendo ahora entonces vendría la parte buena debemos compilar nuestro proyecto entonces llamamos al cmd utilizando la combinación de teclas windows más r oh 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 disculpen disculpen 1 más r colocamos cmd en la ventanita de ejecutar damos en aceptar debemos irnos a la carpeta raíz listo nos vamos a la carpeta raíz utilizamos el comando dir para ver todas las carpetas o directores que tenemos ahí está ahora como pueden ver aquí tenemos una carpeta con la que estamos trabajando que se llama curso java aquí está entonces colocamos acá en sede curso java oh está en minúscula ahí está pulsamos enter nuevamente pulsamos dir para ver el directorio y señores debemos buscar la opción que dice entrada datos aquí está entrada datos está acá entonces debo empezar a compilar y para compilar utilizo el comando java c así como está ahí espacio y el nombre de mi proyecto en este caso sería entrados entrada datos punto y la extensión java presiono enter empezará a compilar a ver veamos 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 ah nos está bondando y ya tenemos que hacer acá una pequeña corrección dice que está en el número 13 captura ahí está captura netzing sí 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 tiene razón yo acá coloque digite mal esta parte es next al final termina en t ahora sí tiene toda la razón vuelvo a guardar me vengo acá a la consola nuevamente voy a compilar y ya no me debería botar ningún error como pueden ver allí y luego lo que quedaría sería ejecutarlo entonces coloco el comando java y el nombre del proyecto entrada datos ahí está entrada datos presiono enter y ahí está voilà nos pide para ingresar un número voy a ingresar el número un número bajo primero para ver la suma dos presiono enter y me pide el siguiente número vamos a ponerle cuatro y como es simple el cálculo me debe dar el resultado seis y listo la suma es seis está funcionando vamos a volver a ejecutarlo vamos a colocar un número más grande doscientos ciento cincuenta me debería dar como resultado trescientos cincuenta y esa de este modo estamos trabajando con la clase escáner como pueden ver aquí para trabajar con la clase escáner debemos primero importarla después de eso instanciarla y trabajar con lo que he creado en este caso sería captura captura bueno eso sería todo hasta este video para la próxima clase hablaríamos un poco de lo que serían los operadores con los que trabaja Java ¿si? se suponía que debíamos entrar ya a lo que serían las sentencias if pero debemos ver primero esta parte quería que no quede duda en lo que vendría a ser lo que sería entradas y salidas por consola después de eso pasaremos a los operadores ahí veremos los operadores sonarios aritméticos operadores lógicos y después de eso entraríamos a lo que sería las sentencias ya vendríamos a ver ya algoritmos en Java ¿no? bueno hasta aquí este video muchas gracias no se olviden yo soy Kecto por favor no olviden suscribirse al canal nos dan un like gracias sería increíble para nosotros que nos den un like y por favor no olviden seguir esta serie que está bien interesante bueno nos vemos